Hoy sí, llega el invierno, dejamos atrás esas temperaturas tan cálidas que tuvimos en Misiones estos días. Recorremos la provincia para ver qué va a suceder hoy. Zona Norte, lluvias y tormentas. Las mínimas que les voy a contar son para esta noche. Mínimas de 9 grados en Zona Norte y máximas de 23. Máximas de 23, pero a no confiarse porque van a bajar las temperaturas. Zona Centro también va a registrar lluvias y tormentas con una mínima de 8 grados. Y atención, Aristóbulo del Valle esta noche, sensación térmica de 5 grados. Así que a sacar todas las frazadas porque se viene el frío a la provincia. Y la máxima para la zona Centro, 24 grados para toda la jornada de hoy. Por la tarde las máximas y por la noche estas mínimas. Zona Sur que en este momento está registrando las lluvias más intensas, mínima de 9 grados y máximas de 24. Les recuerdo el aviso especial para hoy, lluvias y tormentas fuertes y también vientos fuertes. Y atención, el riesgo de incendio está abajo en la provincia debido a las lluvias de hoy, por supuesto.